Buenas tardes en el país Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El vuelo contra México, contra Argentina, entonces sabía que con la Argentina ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Viernecito, viernes botanero Y en esta ocasión amigos, se enfrenta el equipo de Mazatlán en contra del Cruz Azul Amigos, déjenme ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo de Cruz Azul vencerá al Mazatlán Amigos, si no se quieren perder de este partidazo totalmente en vivo Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Y si por nada del mundo te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Ya que el equipo de Mazatlán recibe en cancha del Estadio Kraken al equipo de Cruz Azul Así es amigos, tremendo partidazo tendremos este viernesito 3 de marzo a las 7 pm Cuando el Mazatlán se enfrente al Cruz Azul Amigos, por un lado tenemos al equipo local, Mazatlán Los dirigidos por Rubén Umar Romano, como recordaremos, no andan nada bien Ya que vienen de perder la jornada pasada cuando recibieron al equipo de Pumas En esa ocasión amigos, Mazatlán terminó perdiendo 2 a 1 Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Cruz Azul Los dirigidos por el Tuca Ferretti Como recordaremos, en su debut del Tuca, Cruz Azul Logró sacar los 3 puntos gracias a la solitaria anotación de Carlos Antuna Y bueno, Cruz Azul logró sumar 3 puntos de local Amigos, en la tabla general Encontramos al equipo de Cruz Azul En la posición número 11, con 10 puntos Mientras que el Mazatlán se encuentra en la posición 18 En el último lugar con apenas 1 unidad Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Cruz Azul y el Mazatlán Lo podrás seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido lo podrás disfrutar Por la transmisión de TV Azteca Por el canal de Azteca 13 Y dará inicio a las 7 pm Para que amigos, no se lo pierdan Amigos, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like En forma de apoyo y de amor Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video